Lunes, mis hermanos. Lunes para comenzar una semana con Dios, para no permitir que la tristeza y el aburrimiento se quede incrustado en el alma. Estamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo del 16 al 22. En aquel tiempo se acercó uno a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó, ¿cuáles? Jesús le contestó, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. El muchacho le dijo, todo eso lo he cumplido, ¿qué me falta? Jesús le contestó, si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo y luego vente conmigo. Al oír esto, el joven se fue triste, porque era rico. Palabra del Señor. Oh Dios fuente de todo bien, escucha sin cesar nuestras súplicas y concédenos, inspirados por ti, pensar lo que es recto y cumplirlo con tu ayuda. Por nuestro Señor. Este evangelio es absolutamente inspirador. Yo pienso mucho en la vida religiosa. Concretamente en San Francisco de Asís. Ustedes saben, yo soy fraile, somos frailes carmelitas descalzos. Pertenecemos a un movimiento de frailes en la iglesia que nos llamamos mendicantes. Los mendicantes no somos mendicantes porque pedimos limosna, si bien es cierto que vivimos de la caridad de las personas que nos ayudan. Pero mendicantes era porque salían a la ciudad a evangelizar. Y todo el proceso de los mendicantes comenzó con un San Francisco de Asís, que en la época en que había monasterios, monasterios benedictinos, que estaban alejados de la ciudad, que estaban dedicados al campo, a la contemplación, a la liturgia. Francisco de Asís quiso estar en la ciudad. Y precisamente uno de los textos que más movió a San Francisco fue este. Este texto. Si quieres ser perfecto. Aquí dice si quieres llegar hasta el final. El texto original decía, si quieres ser perfecto. O sea, llegar a la perfección en el seguimiento de Dios. Cuando Francisco de Asís estaba en su proceso de conversión, de acercamiento a Dios, que había sido tremendo. Pues acá precisamente, este texto hizo que se liberara incluso de la fortuna de su papá. Tomó la decisión de ser un hombre libre para Dios. Libre. Esa es la vida religiosa. ¿Quiénes quieren hacerse frailes? Monjas. Vuelvo y lo pregunto. ¿Quiénes quieren hacerse frailes, carmelitas? Vuelvo y lo pregunto. ¿Quiénes quieren ser libres? Porque no tenemos nada. Nada. Y lo único que nos mueve es el amor a Jesucristo. No es solamente para los frailes. Ustedes también están llamados a ser libres. A no estar aferrados a las cosas. Hay veces que trabajas y trabajas y trabajas hasta que te mueres de trabajar. Te da un infarto y llegas a la otra vida sin nada. ¿A qué? ¿Para qué trabajaste tanto si te moriste? Y lo único que dejaste fue una herencia que dividió a todos tus hijos y los puso como perros y gatos peleando. ¿Para eso se consigue dinero? No, no vale la pena. Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor. Ser paciente, comprensivo, suave y bueno. Ver detrás de las apariencias a tus hijos como los ves tú mismo. Para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración. Guarda mi lengua de toda maledicencia. Que sólo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Bueno, ¿qué significa esto? Vende lo que tienes y da el dinero a los pobres. Aquí está tocando varias cosas. Primero, estar desapegados de los bienes materiales. Es difícil. Yo mismo lo digo. Yo también tengo apegos. Tengo cosas que me encantan. Soy músico. Soy artista. Tengo cosas que me gustan. Hacer, ver, contemplar. Pero la única manera de desapegarse es amando. Si tú estás enamorado de Jesús, Jesús se convierte en tu tesoro. Y tú eres capaz de que lo demás no te ate, no te amarre. Todo el secreto de lo que está diciendo aquí el Señor está radicando allí. Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y da el dinero a los pobres. Aquí estamos tocando la caridad también. Sé generoso con los que más lo necesitan. No te quedes con todo guardado para ti. Sé generoso. Pero además, así tendrás, escucha esto, un tesoro en el cielo. Cielo significa Dios. ¿Qué es tener un tesoro en el cielo? Es que mi tesoro, mi perla preciosa, sea Jesucristo. Si tú haces de Jesucristo tu perla preciosa, tu tesoro, el que cuidas, el que proteges, el que guardas, ese diálogo con Él va a producir en ti vida, vida, vida en abundancia. Y cuando menos pienses, esas cosas a las que estabas apegado, atado más bien, se convertirán en relativas. No son tan importantes porque tú ya tienes un tesoro en el cielo. Tu Jesús, tu amigo Jesús. Y luego vente conmigo. ¿Qué esperas? Vente con Jesús. Quédate con Él. Pasa con Él la vida. Que todos los problemas y las cruces de la vida y del corazón son fáciles de llevar cuando llevamos a este buen samaritano, Jesús de Nazaret, en el alma, en el corazón y sosteniéndonos los brazos. Jesús, buen amigo. Jesús enamorado de los seres humanos. Tú eres mi tesoro. Tú eres el tesoro porque cuando me levanto veo tu mirada. Cuando llego al oratorio, a la exposición del Santísimo, cuando estoy en mi habitación, siento que yo no estoy solo. Que alguien me habla, que alguien me susurra y me dice que la vida vale la pena, que todo tiene sentido. Tú eres mi tesoro. Y eres el tesoro de todos los que están viendo este programa. Conviértete en la razón de ser. Razón de vivir. Razón de amar. Conviértete en nuestro motor. El motor que nos mueve por dentro. Lánzanos a amar. Ayúdanos a perdonar. Sé nuestro tesoro del alma. Libéranos de todo lo que nos esclaviza, Señor. Te lo suplico, buen Rey, buen amigo y Salvador. Dios te bendiga, mi hermano. Cuida tu tesoro. Cuida tu corazón. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.